Aragonia se convierte este mes de marzo en toda una auténtica pasarela de moda. Del 8 al 31 de marzo regresa la segunda edición de Aragonia Fashion Days. El centro de ocio y comercio ha desplegado ya su alfombra roja ante la inminente llegada de la moda primaveral. Para recibir a la nueva estación como se merece, Aragonia no ha escatimado esfuerzos para ofrecer a todos sus ciudadanos un sinfín de actividades en las que la moda es el denominador común. Empezamos nuestra segunda sesión de la Fashion Days de Aragonia y hoy inauguramos nuestro paseo de las tendencias con cinco tiendas pop-ups que pueden ser novedad también en Aragonia y en Zaragoza. Además, este día tendremos escaparates vivos, un montón de modelos que estarán rotando por el centro y dentro de los escaparates y fuera que animarán también a la venta de producto. Además, los escaparates cobran vida y varios modelos pasean por todo el centro y a lo largo de la semana se realizarán diferentes talleres y muchas actividades que permitirán conocer a los visitantes diversos aspectos del mundo de la moda y la imagen. Dar a conocer Aragonia, dar a conocer también las tiendas en exclusiva que tenemos para toda Zaragoza y además se presenta como novedad echar tampano que se incorpora en los próximos días a Aragonia y luego tenemos determinados puntos con determinadas tiendas del centro comercial como por ejemplo Cebado, con una burbuja de oxígeno, Virgin, dando unas clases prácticas de temas de aeróbic y en general todo Aragonia estará muy incorporado a la moda que nos viene. En este primer día se ha celebrado un encuentro entre los bloggers más influyentes que han estado intercambiando sus ideas sobre las nuevas tendencias y como broche final para la jornada, qué mejor manera que dar la bienvenida a la primavera a ritmo de Michael Jackson.